hola cariños amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando existe problemas de conexión en valorang ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar estos problemas de conexión el primer consejo primera posible solución es que yo les recomiendo reiniciar el módem así como lo están escuchando reinicien el módem para ver si su compañía de teléfono les asigna una nueva ip ok si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a el buscador de windows escribimos la palabra cmd entonces en la parte superior y de arriba nos aparece el símbolo del sistema le damos clic derecho muy importante ejecutar como administrador al darle allí nos aparece un aviso le damos que sí y luego no va a abrir una ventana en negro en la cual vamos a ir a la descripción del vídeo en la parte de abajo y vamos a ver 3 3 comandos los cuales debemos copiar y pegar de la siguiente manera le damos clic derecho acá editar pegar le damos en enter luego de darle en enter vamos a colocar un segundo comando que es el next stock el next wind shock reset ok que es este que está aquí hacemos el mismo procedimiento lo seleccionamos le damos clic derecho editar pegar presionamos enter y luego de que haga efecto en tu computadora vamos a escribir exit para salir de esta pantalla en negro muy importante debemos reiniciar la computadora luego de realizar este proceso si en dado caso no te llega a servir de esta manera vamos a ir al panel de control panel de control entramos allí luego nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice redes e internet luego de redes e internet vamos a darle donde dice centro de redes y recursos compartidos luego en la parte izquierda nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a darle donde dice cambiar configuración del adaptador entonces acá este van a aparecer las redes a la cual estamos conectados le damos clic derecho luego propiedades allí vamos a buscar una opción que se llama habilitar el protocolo internet versión 4 la seleccionamos luego vamos a propiedades seleccionamos o habilitamos la cuarta opción que dice usar las siguientes direcciones de servidor dns colocamos 1111 y en la parte de abajo colocamos 1001 luego seleccionamos la o habilitamos la opción que dice validar configuración al salir le damos a aceptar luego este vas esperamos unos instantes para que haga efecto en tu computador si en dado caso tampoco te llega a servir de esta manera vamos a inicio vamos a configuración nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a darle donde dice actualización y seguridad que está acá en la parte de abajo luego nos dirigimos a donde dice solucionar problemas ok en solucionar problemas nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a buscar la que dice conexiones a internet ok entonces les vamos a dar donde dice ejecutar el solucionador de problemas entonces este cuando termine ese proceso y haya solucionado los problemas vamos acá donde dice buscar y resolver otros problemas le damos donde dice adaptadores de red o adaptador de red también ejecutamos el solucionador de problemas ok cuando terminemos esa parte reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a entrar al juego ok y luego esté acá como estamos viendo en pantalla nos vamos a la parte superior izquierda y le damos donde dice settings que significa configuración luego seleccionamos vídeo y en la parte de abajo nos ubicamos donde dice max fps vamos a colocar 165 de allí guardamos los cambios y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de ninguna de esta manera puede ser que tengas problemas con tu conexión a internet o si no puede ser que estén presentando errores en los servidores de valorant ok yo les voy a dejar el twitter en la parte de abajo para que ustedes ustedes cualquier cosa entren allí y observen para ver si es que existe algún problema y lo hayan dicho allí por medio de twitter